Santa Sede Papa Francisco, no nos salva en el poder ni el dinero, sino la sencillez de las cosas de Dios. En su homilía en la misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco subrayó que la salvación no viene de los poderes ni de algo majestuoso, sino de lo pequeño y la simplicidad de las cosas de Dios. En nuestra imaginación, lamento Francisco, la salvación debe venir de algo grande, de algo majestuoso. Solo nos salvan los poderosos, aquellos que tienen fuerza, que tienen dinero, que tienen poder. Estos pueden salvarnos. Y el plan de Dios es otro. La salvación solo viene de lo pequeño, de la simplicidad de las cosas de Dios, aseguró. En su homilía, el Santo Padre destacó en las lecturas el tema del desprecio, como el de Nahamán el Sirio, que pide al profeta Eliseo ser curado, pero no aprecia el modo sencillo en el que se produciría esta curación, o el de los pobladores de Nazaret, que se indignan ante las palabras de Jesús. Esa indignación, indicó el Papa, se debe a que el proyecto de la salvación de Dios no sigue nuestros esquemas y no es como nosotros pensamos que es la salvación, aquella salvación que todos nosotros queremos. Francisco reiteró que nos hará bien dedicar un poco de tiempo y leer las bienaventuranzas, leer Mateo 25 y estar atentos a lo que sucede en nuestro corazón. Si hay algo de indignación, pedir la gracia al Señor de comprender que la única vía de la salvación es la locura de la cruz, es decir, el aniquilamiento del Hijo de Dios, del hacerse pequeño.